¡Oye, oye, 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 oye! ¡Buenos días, Nakamasu! ¡Quinto emperador! Y hoy, sí, Nakamas, os lo traigo de nuevo. Hoy os traigo nada más, ni nada menos, que un... ¡Pero! ¿Cómo estáis, queridos Nakamasu? ¡Eres míos de mi vida, de mi corazón! Espero que estéis todos bien, disfrutando de la vida, disfrutando de One Piece, disfrutando del Tito V, y absolutamente de todo, porque esta semana es especial. Y esta semana, Nakamas, además de haber capítulo, entramos en la semana del Nakama Fest. Que a muchos os la sudará, pero claro, es un evento creado por mí y por Radio Pirata. Entonces, como comprenderéis, pues estoy emocionado, hypeado y un poquito nervioso. Y básicamente, os he mencionado todo esto porque la semana que viene, casi seguro, habrá videoblog del propio Nakama Fest. Y para que estéis atentos, ¿vale? Tanto a YouTube como a Twitch, porque de hecho es muy probable que caiga algún directito. Caiga, como acaba de caer el foco aquí por el viento. Dependiendo del internet que haya, básicamente en ese lugar, pues habrá directo leyendo el capítulo desde ahí, y otro tipo de directos y demás, o tal vez no, ¿vale? Lo que sí que habrá seguro será un videoblog enseñando toda la experiencia del Nakama Fest la semana que viene. Pero, Nakamas, no estamos aquí para eso. Hoy estamos aquí para darle caña, una vez más, cumpliendo promesas del Pir, ¿vale? Porque ya os dije que si os suscribíais al canal en esta sección y veía mucho apoyo, mucha pregunta, comentario y demás, que aumentaría el ritmo. Y así está siendo. Estamos aumentándolo en función al apoyo que está habiendo, ¿vale? Así que, Nakamas, una vez más me encantaría pediros que os suscribierais al canal, que veáis ahí debajo y le deis al botoncito de like, y de esta manera, poco a poco, irá viendo más contenido, tanto en Twitch como aquí en YouTube, que de hecho me imagino que ya estaréis viendo que los Pir de momento están empezando a ser más frecuentes. Así que lo he dicho, ahí abajo, botoncito rojo, suscribirse, no me enrollo más, comencemos con el Pir. David Mora tiene el honor de estrenar este videíto con la siguiente pregunta. Pir, quinto, ¿crees que el Dr. Vegapunk aparezca en el siguiente arco? Y más, teniendo en cuenta que Oda reveló hace poco que Vegapunk sería el encargado de explicar todo sobre las frutas del diablo. A ver, en principio que lo ve, que aparece en el siguiente arco es muy relativo, ¿vale? Y es que eso va a depender de qué arco sea. Básicamente porque si el siguiente arco es Elbaf, pues juntar gigantes con Vegapunk en principio es un poco extraño, ¿de acuerdo? Sin embargo, si el siguiente arco es la Isla Sphinx, pues puede serlo sin ningún problema. Si es un arco así como de entremedio, entre isla a isla, donde pasan cosas en el exterior, como los revolucionarios, Kurohigo, lo que sea, pues tiene todo el sentido del mundo que aparezca por ahí el Dr. Vegapunk. Es más, yo, más que en el siguiente arco como tal, yo la manera en la que creo que Vegapunk va a ser presentado va a ser de esa manera. Un poco pues con esos entrearcos que hay de por medio entre un arco grande y un arco grande, como por ejemplo el Reverie, ¿no? Donde se nos medio presentó a Green Bull, donde volvimos a ver a Fujitora de una vez por todas, donde se nos presentó a Im, donde vimos a algún otro miembro así que hacía mucho tiempo que no veíamos como miembros de la realeza, revolucionarios y demás. Ese tipo de arcos, Oda los aprovecha mucho para presentar personajes importantes y para mostrar personajes importantes que ya habían sido presentados anteriormente. Entonces, yo a Vegapunk, la verdad que lo veo mucho más. en un entrearco de esos antes que en un Elba o en cualquier aisla. ¿Pir? ¿Quién ganaría en una batalla o muerte? Quinto emperador o Royals y Chibuka. Yo creo que el quinto lo destroza. A ver, la verdad que no es por ir de guay, pero bueno, al final mido 1,80 y... Oye, 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 oye Tiene Gaimon y con sus piernas que no puede doblar, te pega. 1. ¿Eres un hijo de puta? 2. Vale, tienes razón, pero por lo menos yo cuento con el antiquindo. Javi Son hace la siguiente pregunta. 1. ¿El prisionero congelado en el nivel 5 de Impel Down, manga 535, crees que sea relevante para los que viene? Bueno, aquí tenéis al personaje en cuestión al que se nos refiere nuestro Nakama Javi. Sinceramente, a ver, sé en lo que estáis pensando, ¿no? ¡Oh! ¡Rox D. Shebeck tiene un pelo muy parecido, encima está en Impel Down! A ver, mente fría, Nakamas, mente fría. 1. ¿Rox D. Shebeck, posiblemente el villano más villano y más poderoso y más todo hasta la fecha en One Piece? ¿Vosotros creéis que 1. estaría en el nivel 5 en vez de en el nivel 6? ¿Y 2. creéis que Shebeck estaría vivo, que se autocriogenizara de alguna manera en el nivel 5 de Impel Down? Y 3. ¿Creéis que la Marina y el gobierno mundial dejaría tan tranquilamente a Shebeck en un nivel de Impel Down como si nada? Yo tengo mis dudas, sinceramente, y de hecho, no, es que no tengo dudas, está claro, no. Ahora, ¿que vaya a ser relevante? Pues bueno, quién sabe, con Oda, que al final está siempre haciendo pistas, presagios y mierdas de estas, pues que de repente, bueno, igual, pues yo que sé, Doflamingo te planea una fuga 2.0 de Impel Down para la guerra final y ese personaje de repente, pues, tiene relevancia, pues, puede ser. En principio, yo creo que no, en principio creo que es un personaje que se nos puso ahí, pues, por rellenar un poco de historia, por crear un poco de misterio y demás, pero que realmente no va a ser ningún personaje absolutamente tan importante como para afectar, por lo menos, a las altas esferas de One Piece. ¿Te harías un tatuaje de Baggy como Junko? A ver, soy un viciado de los tatuajes de One Piece, ¿vale? Creo que va quedando claro, ¿no? Poco a poco y todavía queda mucho por rellenar, pero en principio Baggy no tiene espacio en este brazo de One Piece, ¿vale? En principio, en este brazo, quiero hacer cosas épicas de One Piece, pues como ya veis, el Yard Five, Oden con su postura, Nico Robin quiero vivir, Sanks dando el sombrero, Zoro, Sanji, ¿vale? Cosas épicas. Y en el cuadriceps izquierdo, ¿vale? Aprovechad porque estoy por primera vez en muchos vídeos en pantalones y no en calzoncillos, en el cuadriceps izquierdo, ¿vale? Aquí, me quiero rellenar de personajes mierdas de One Piece, memes como son Luffy Afro, Gaimon, personajes de ese rollo, ¿vale? Luffy con la cara de mierda contra Enel, ese tipo de cosas, pero aún así Baggy no se me había ocurrido. Y en principio Baggy no va a ir ahí a no ser que, bueno, pues que yo qué sé, pues de aquí a lo que queda de One Piece, de repente se gane un hueco en mi Kokoro, pero no de cariño, sino en la parte absurda meme. Toro123 hace la siguiente pregunta. Pierce, si ahora mismo pelea en Luffy su tripulación contra Sanks y su tripulación, ¿quién crees que ganaría? Saludos desde el Red Line. Pues esta pregunta, tras los últimos capítulos y haber visto el hacky del rey de Sanks y demás, que es capaz de acojonar incluso a un almirante como es Green Bull, la verdad que tengo mis dudas, ¿no? Porque Luffy como tal, ya le he dicho alguna vez, tampoco es que sea más fuerte que Kaido, por ejemplo, por el hecho de que él haya ganado, porque Kaido jugaba en desventaja, ¿no? Muchos enemigos contra él, levantando Nigashima, bla, 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 lo de siempre. Entonces, tampoco hay una imagen clara de que Luffy sea un nivel Yonko absoluto, nivel Kaido, nivel Big Mom y nivel Sanks. Entonces, ahí tengo mis dudas. ¿Podría haber un gran combate? Incluso tal vez sí podría llegar a ganarle con el Yard 5 y demás. Sin embargo, como tú preguntas, tripulación contra tripulación, permíteme decirte que creo que los Mugiwaras no tienen mucho que hacer, sobre todo porque en los Mugiwaras hay nakamas muy fuertes, como son Jinbe, Luffy, Zoro y Sanji, ¿vale? Pero luego los demás realmente tampoco son tan fuertes, ¿no? A pesar de que hayamos visto power-ups interesantes en Brook, en Robin y demás, en realidad no lo son tanto y sin embargo la tripulación de Sanks, la cual en realidad no hemos visto tanto, pero sí que se muestra que es una tripulación muy poderosa a niveles generales, es decir, todos los nakamas están muy equilibrados. Posiblemente tanto Sanks como Ben Beckman estén por encima de los demás, pero desde luego Luke y Ro, Jasop y compañía tienen toda la pinta de estar bastante a un nivel de comandante de Yonko. Entonces creo que a nivel general tripulación contra tripulación ganarían los piratas de Sanks, sobre todo porque son una tripulación mucho más equilibrada. Hola Quinto, ¿crees que Baggy enfrentó a Ojos de Halcón y le ganó al tener la fruta pica-pica que no le hacen daño a los cortes y así le hizo la herida en el pecho y ya se unió a la tripulación? Yo insisto mucho, igual el tiempo me quita la razón y demás, pero yo insisto en que Baggy es pura suerte, ¿vale? Y sí, obviamente en esto por la fruta contra Mihawk, vale, sería pura suerte también, pero no ese tipo de suerte, ¿vale? Baggy para mí es pura suerte en el sentido de que le salen las cosas sin querer, o sea, Baggy no enfrentaría a Mihawk, aunque luego la suerte hiciera que ganara no sé qué, no, Baggy no enfrentaría a Mihawk. Ha habido algo en la abolición de los Ichibukai y demás que ha hecho que Mihawk sea atraído por Baggy, al igual que Crocodile. Crocodile lo veo más sencillo porque estaba más solo mientras que Crocodile siempre ha estado acostumbrado a actuar en equipo, ¿no? Digamos, con Baroque Works y demás, anteriormente posiblemente su tripulación cuando Shirohige le rompió el sueño de ir al mar y no sé qué, ¿vale? Pero siempre ha estado acostumbrado a actuar bajo una organización. Entonces, que Crocodile vea en Baggy un aliado interesante lo veo fácil. Es verdad que Mihawk descoloca más, pero permíteme que dude mucho de que Baggy le haya ganado a Mihawk, uno de los personajes más fuertes de todo One Piece. No, Mihawk está ahí atraído por algo que ha pasado. Cualquier cosa rara o cualquier cosa de interés para Mihawk ha pasado para que éste se una a Baggy, pero desde luego derrotarle dudo mucho que lo haya derrotado. Tractor Misterioso, que sepas que me gusta mucho tu nombre, hace la siguiente pregunta. Pir, buenas, Quinto, ¿no crees? O por lo menos no te da la sensación de que One está finalizando de una manera un poco brusca. A mí me da la impresión de que otros arcos como Arabasta Benies Lobby le han dedicado unos cuantos capítulos más para cerrar bien el arco. Saludos desde Argentina, saludos desde España, Nakama. Estoy muy de acuerdo contigo. One a mí me ha gustado mucho como arco, sin embargo, creo que ha tenido un cierre muy rápido, ¿vale? E igual no nos ha dado tanto la sensación porque ha sido semana a semana, ha habido descansos de por medio, ha habido un inatus de un mes, pero realmente One como tal se ha cerrado en 10 capítulos, en 9 capítulos, en no sé cuántos. O sea, hace poquísimos capítulos estaba apareciendo Green Bull para dar problemas y, como apareció, se fue a los dos capítulos. Y realmente, tras la derrota de Luffy a Kaido, realmente no han pasado tantos capítulos hasta ahora. Repito, porque ha habido un parón de hiatus, porque hay descansos cada tres semanas y demás. Pero realmente el cierre ha sido muy rápido. O sea, ha habido un banquete grande, una fiesta, la noticia de los Yonkou y nos piramos y ya está. O sea, a mí sí que me hubiera gustado algo más tranquilo, algo más calmado. Algo que, efectivamente, como tú mencionas, en otros arcos sí que ha pasado. Y a mí esto me da mal rollo, ¿vale? Porque creo que Oda ha pisado el acelerador y ahora todo lo que va a contar, a mí me da la sensación de que lo va a contar más rápido de lo que realmente debería. Por falta de tiempo, porque quiere acabar ya la obra, sea por lo que sea, pero a mí me da la sensación, efectivamente, de que Oda está pisando demasiado rápido el acelerador. Si por algo se ha caracterizado a One Piece, siempre ha sido por lo bien detallada y explicada que está la obra junto a sus misterios, plot twists y demás, ¿no? Pero sobre todo porque Oda se ha preocupado en crear esos misterios, en desarrollar cosas y en escribir historia. Entonces, si eso que ha hecho durante 25 años ahora empieza a juntarlo todo y hacerlo más rápido, va a perder One Piece uno de los mayores valores que tiene y una de las cosas que hace que sea una de las mejores historias. Entonces, eso a mí no me gustaría. El final de Wano para mí sí ha sido rápido. Es pronto para hablar porque puede ser que ahora Oda siga haciéndolo todo bien y desarrollándolo con calma. Yo es lo que pido y lo que me gustaría, ¿vale? Así que bueno, es pronto para hablar. De momento, el arco de Wano sí que ha sido cerrado rápido, me parece. Pero bueno, veremos qué viene ahora en adelante, ¿vale? Es pronto para juzgar. Pir, además de Yamato, ¿crees que se unan personajes a los Muigwaras? Saludos, Quinto. Uf, qué mal ha envejecido esta pregunta. Javier hace la siguiente pregunta, muy interesante para mi gusto. Pir, hola, Quinto, Crack, ídolo. ¿Crees que explicarán por qué Big Mom quería armar una familia de cada especie? ¿Crees que era su manera de llegar a One Piece? Saludos desde Argentina. Saludos desde España. Javier, no creo que se explique, pero bueno, es que de hecho ya se ha medio explicado en realidad, ¿vale? Big Mom desde el principio siempre quería que todo el mundo estuviera unido y feliz, en realidad, de una manera u otra, ¿vale? O sea, Big Mom es de esas que dice, el fin justifica los medios, pero totalmente además. Pero si os fijáis, desde pequeñita, Big Mom siempre ha sido de, yo qué sé, se peleaban un oso y un tigre, o no recuerdo qué eran, y quería juntarlos para que fueran felices. Entonces, ¿qué hacía? Le metía un puño al oso y un puño a no sé quién para que estuvieran tranquilitos y fueran felices. Es decir, el fin no justifica los medios para Big Mom totalmente. Entonces, yo creo que la razón de que quisiera una, algo así como una familia con todas las razas, realmente era una especie de utopía de la Junko proveniente de algo bueno y puro, en realidad. Lo que pasa es que bueno, entre la fuerza que tenía y un poco, pues, la vida que ha tenido, ha hecho que todo eso se tuerza queriendo perseguir ese mismo sueño todo el rato, pero cambiando los medios para hacerlo. Pero que los Junko quieran un mundo de una manera o de otra no es nada nuevo y no es solamente Big Mom. En varias ocasiones se nos ha demostrado que Kaido quiere un mundo lleno de violencia. Kaido quiere que el mundo sea gobernado por los piratas y que reine la violencia. Kurohige quiere un mundo donde gobierne él. Kurohige quiere ser el rey del mundo, al igual que lo quería ser Rox D. Shebeck. Dicho por el propio Kurohige, él quiere gobernar el mundo, ¿vale? Sea como sea, con violencia, sin violencia, lo que sea. Pero ya vemos que Kaido quiere un mundo de violencia, aunque no lo gobierne él necesariamente. Kurohige simplemente quiere gobernar el mundo. Big Mom quiere, más que gobernar el mundo, más que cosas relacionadas con el mundo, se enfoca más en su tripulación y es literalmente eso, pues una tripulación unida por todas las razas. Y Luffy, que actualmente es un Junko, también quiere un mundo. Y es que de hecho, Kaido se lo pregunta en la pelea. Kaido le pregunta, ¿qué clase de mundo quieres tú? Y Luffy le dice, un mundo en el que todo el mundo pueda comer y ser feliz. O sea, vemos que todo el mundo, o por lo menos la mayoría de los Junko, tienen una especie de concepto de mundo, ¿vale? Sanks no lo hemos visto, pero estoy seguro de que si se nos han presentado este tipo de personajes, realmente con esas ambiciones de un concepto de mundo, Sanks también tendrá el suyo. Y vemos que es algo bastante interesante, ¿no? Los Junko, cada uno tiene como perfiles bastante peculiares, pero como que comparten, ¿no? Es decir, todo el mundo tiene un concepto de mundo. Todo el mundo tiene un tipo de enfermedad, de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, Luffy con el tema del sueño. Ahora no se hace tanto hincapié en ello, pero Luffy antes se quedaba dormido en cualquier lado. Kaido con la bebida, Big Mom con la comida. Kurohige posiblemente sea bipolar, tripolar o quintipolar, vamos. O sea, cada uno tiene como cosas, en plan, enfermedades, formas de construir un mundo y demás en común, pero que luego cada uno, pues, de una manera u otra. Eso es bastante interesante. Yo creo que lo de construir el mundo, algunos afecta a la familia y otros al mundo. Kurohige, Luffy y Kaido al mundo. Y, por ejemplo, Big Mom a su familia y Shirohige también a su familia, porque él quería crear una familia no sanguínea, sino que de sentimiento de familia y ya está. Quedaría ver Sanks dónde entra. Y nada más, mis queridísimos Nakamasuelis. Hasta aquí llegaría este... Preguntas y respuestas. Espero que hayáis disfrutado. Os recuerdo, Nakamas, que vayáis ahí debajo y le deis al botoncito de suscripción para que siga habiendo PIR, para que siga habiendo muchos más vídeos y demás. Como bien he dicho, regaladme un likecito si os ha gustado el vídeo y suscribíos si todavía no lo estáis. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!